Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP en esta redacción con plácido siempre a llevarles a ustedes información importante en materia de salud y de ciencia la ciencia y la salud siempre son noticias soy Mayerlin Velosa y esta vez los acompañamos vestidos de azul justamente por la campaña contra el cáncer colorectal es una campaña que se está haciendo justamente para apoyar la prevención y evitar que cada vez más personas padezcan esta enfermedad prevenir es la mejor forma entonces de estar saludables justamente para hablar sobre el cáncer colorectal hacer un panorama sobre qué es esta enfermedad nos acompaña la doctora Priscila Magno ella es gastroenteróloga intervencional y está con nosotros en MSP y le agradecemos mucho su tiempo doctora por haber estado con nosotros acá en MSP Gracias Mayerlin y gracias a la revista de Medicina y Salud Pública por siempre estar pendiente de este mes del mes de marzo el mes de la prevención y de la educación sobre el cáncer de colon es muy importante y este es el nuestro mes para educar a la población y este es el recurso muy bueno que siempre podemos contar con Medicina y Salud Pública Claro que sí doctora ese es el tema que nos atañe hoy el cáncer colorectal pues es una enfermedad pues justamente pues el cáncer y el colon el cáncer de recto el cáncer de colon tienen a menudo se agrupa porque tiene muchas características comunes y justamente para esclarecer un poco sobre la enfermedad antes queríamos preguntarle cómo está el tema en Puerto Rico digamos en la región la incidencia de esta enfermedad Bueno pues la el problema del cáncer de colon no la incidencia la prevalencia del cáncer de colon es relevante es un problema de salud pública es una enfermedad que está actualmente como entre entre segunda y tercera causa de muerte por cáncer de colon en Puerto Rico es el cáncer de colon ¿verdad? previamente particularmente las personas jóvenes entre 40 y 50 años se está viendo en Puerto Rico que la causa de muerte en ese rango de edad es cáncer de colon y se mantiene como segunda causa de muerte en nuestra población hasta los 75 de 80 años de edad es un cáncer relevante y la muerte por este cáncer es relevante tiene una posición de mucha importancia y por eso es que este mes de marzo nuevamente volvemos con esta educación para que la gente llegue a ese cernimiento que la gente entienda qué es el cáncer de colon qué es el colon muchas personas escuchan esa palabra y quizás no sepan lo que es el colon o como se le conoce también en la medicina como el intestino grueso hay mucha educación que podemos dar y este es un foro y espero que esto sea lo que se cumpla en esta entrevista claro que sí doctora justamente antes de empezar a hablar porque la doctora trajo material muy importante para mostrarnos para darnos pues a conocer el tema quería preguntarle sobre los signos y síntomas doctora justamente qué signos evidencian que una persona puede tener cáncer de colon cáncer colorectal digamos cuáles hay etapas quizás de esos síntomas antes de llegar a una etapa más grave correcto bueno primero de antemano pues hay que explicar qué es el colon el colon es ese último trayecto del tracto gastrointestinal donde se acumula todo ese alimento que no se va a absorber esa parte que no es nutritiva y que es pues o fibra o desecho que llega a ese último trayecto que se llama el intestino grueso o colon que la función que tiene es concentrar todo todo ese material que llega que no se va a absorber deshidratarlo el colon muy bien lo que hace es absorber toda esa agua y minerales que quedan con ese producto que no se va a absorber lo que resulta en una concentración del material que nosotros conocemos como la excreta o las heces fecales esa es la función y la última función del colon es expulsarlo lo que se llama defecar evacuar y que usted logre evacuar todos esos desechos en el baño pues por lo tanto los signos y síntomas 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 lo que usted expresa a su médico que le está pasando y signos son aquellos detalles que yo encuentro en su examen físico y en los laboratorios y en las imágenes que nos indican y sospechamos que usted está teniendo el desarrollo de un cáncer de colon el cáncer de colon en sus etapas tempranas no da síntomas cuando va creciendo y depende verdad en qué localización esté en su intestino es un trayecto largo da síntomas y señales las cuales levantan bandera sobre este tema número uno sangrado que en sus heces fecales que usted vea sangre asociada en sus evacuaciones y envueltas y arropadas a su excreta a lo que son las heces fecales sangrado rectal número dos que el patrón de sus evacuaciones cambie que usted sea una persona que va todos los días al baño y de repente pasan tres y cuatro días sin razón alguna y usted no 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 logre una evacuación de las heces fecales conocido como estreñimiento o si el calibre de la excreta cambia la excreta realmente pues tiene un grosor usual amplio grueso y de repente en unos meses usted ve que la excreta sale del calibre de un lápiz y eso es lo que significa cambios en el calibre de la excreta que no es del grosor usual que usted siempre ve sus evacuaciones ve sangre ve cambios en las evacuaciones en el patrón de evacuar que ahora usted iba todos los días y ahora no ahora le cuesta defecar también esa de vaciamiento incompleto doctora yo voy al baño y yo siento que no termino de evacuar como que no sale todo otro síntoma importante es dolor abdominal que usted se siente y se palpa algo en su abdomen pérdida de peso usted no está haciendo ninguna dieta particular usted no está haciendo un ejercicio vigoroso que 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 se pueda notar en que usted esté y explicar que usted esté bajando peso por esos dos factores y bien importante y es una razón de todos los días a los gastroenterólogos anemia anemia que usted baje hemoglobina que le hacen unos índices de sus glóbulos rojos y ese renglón que se llama hemoglobina esté por debajo del índice que usted debe tener sobre todo si va acompañado con una pérdida de hierro su médico primario su médico internista su gastroenterólogo le puede hacer una muestra de hierro y si esa anemia va acompañada de una anemia con pérdida de hierro tenemos que sospechar que hay un cáncer de colon investigarlo que eso no sea así o sea así así que síntomas cardinales son pérdida de peso dolor abdominal sangrado en las heces fecales y anemia eso es de lo más común son los síntomas que vamos buscando en una entrevista perfecto doctora que importante hacer énfasis en esto porque hay personas que quizás pues pueden experimentar alguno de estos síntomas y no van al médico no acuden piensan que es algo pues pasajero y deben urgentemente acudir a un especialista porque no es normal digamos no es un cuadro normal lo que está mencionando doctora sí continúe tranquilo exacto que si usted está notando esos síntomas que usted entienda que eso es anormal que eso no es un hábito normal del cuerpo los cambios hay que describirselos y comentárselos a su médico primario a su doctor internista a cualquier doctor si es que usted va al cardiólogo o va a otra persona porque es momento de que un gastroenterólogo lo vea estos son síntomas que los tiene que atender un gastroenterólogo y explorar la posibilidad de que usted esté desarrollando un cáncer de colon o no de acuerdo perfecto doctora ahora sí pues damos paso para que usted nos explique un poco pues de forma más gráfica cómo es qué le pasa al organismo cuando hay un cáncer colorectal cómo funciona esto cómo evoluciona vamos a la próxima laminilla a la siguiente a la siguiente pues esto es el colon el colon es el intestino grueso y es ese último trayecto y como ven el colon es es el intestino es hueco es un tubo es un túnel y tiene que ser hueco porque allí adentro es que se concentra la excreta ¿verdad? por lo tanto nosotros tenemos que hacer una limpieza un lavado gastrointestinal para mirar las paredes del intestino grueso porque es en las paredes en ese revestimiento celular interno del colon es donde nace el cáncer el tumor el tumor la definición de un tumor es el crecimiento desordenado de unas células que han perdido su labor original y están haciendo otras labores de manera desordenada entre ellas dividiéndose descontroladamente y al dividirse perdiendo sus funciones ¿ok? así es que cuando esto ocurre es lo que llamamos un cáncer un tumor particularmente entonces en el colon si crece una masa un síntoma que pueden experimentar los pacientes con cáncer de colon es que se obstruya porque entonces llena todo ese espacio hueco y entonces las heces fecales y el movimiento de las cretas no llega al final y usted pues sufre una obstrucción del trayecto de las heces fecales y eso también puede debutar como un síntoma como dolor abdominal náusea y vómito pero es en la pared interna de este órgano donde surge el cáncer no es por afuera es por dentro por donde está ese trayecto de la excreta ok próxima la menina perfecto aquí ya hemos resumido lo que hemos hablado en unos segundos cuáles son los signos y síntomas en los cuales podemos sospechar que está ocurriendo un cáncer de colon sangre en la excreta cambios en el calibre menos gruesa o la excreta casi líquida porque está tratando de sobrepasar una obstrucción de ese tumor que ya va creciendo y va tapando la tubería como decimos de una manera más informal cambien los hábitos intestinales sensación de vaciado incompleto de las excretas dolor abdominal la pérdida de peso sin razón aparente y una anemia que es pérdida de hemoglobina pérdida de sangre poco a poco hasta microscópica usted no necesariamente la ve y de repente le hacen un examen de sangre y usted está con anemia y cuando le miran el hierro está bajo y también eso significa que hay una pérdida de sangre próxima a la menina doctora justamente sobre la sangre roja en la materia fecal generalmente siempre es un síntoma o puede estar asociado a otro tipo de situaciones de enfermedades la sangre roja en la excreta puede tener otras razones razones de causa benigna de causa no maligna pero cuando ocurre el gastroenterólogo tiene que descartar primero que es que no sea un cáncer y si no es un cáncer cuando hacemos nuestro procedimiento invasivo llamado la colonoscopía entonces podemos encontrar otras razones como la siguiente enfermedad diverticular enfermedad diverticular son son unos nichos unos bolsillos internos que le salen al colon y esos esos bolsillos internos esos nichos esas cavidades se las riman sangran y usted puede tener sangrado en la excreta otra razón de sangrado en la excreta es hemorroide sangrado hemorroidal pero cuando ocurre y un paciente nos dice que le está ocurriendo eso lo primero que hay que descartar es un cáncer de colon y cuando lo descartamos luego exploramos cuáles son otras causas usualmente benignas de este sangrado perfecto doctora así podemos continuar la próxima laminilla y es aquí donde yo quiero que que las personas sepan cuál es la labor del gastroenterólogo en esta misión en contra del cáncer de colon y esa entrevista inicial es muy importante porque hay que hacer una evaluación clínica muy detallada para este tema que comienza con un historial médico con un historial familiar a mí me interesa saber en su familia quién le ha dado cáncer de colon quién ha sufrido un cáncer de colon particularmente sus padres los hermanos hermanas primos tíos todos esos grados de consanguinidad son importantes porque eso estratifica un riesgo sobre todo para los que no tienen síntomas un paciente que quiere venir a hacer una intervención de manera preventiva una colonoscopía como prevención y cernimiento de cáncer de colon esta conversación es bien importante sobre su historial familiar y los que tienen síntomas también hay que tener un historial familiar detallado de cáncer de colon en sus familiares ¿por qué? porque posiblemente el cernimiento puede empezar antes de los 50 años que es cuando empieza el cernimiento usual del cáncer de colon entonces siguiendo la evaluación clínica el examen físico tenemos que explorar su abdomen hacemos un tacto rectal vamos a ir a buscar si notamos hay una masa que se pueda notar en el tacto rectal porque el cáncer puede nacer desde arribita del ano hasta cualquier lugar llegando al empate con el intestino delgado porque esa es la extensión del colon ¿ok? y en esa conversación luego es muy importante explicar qué herramientas tenemos para detectar el cáncer de colon y prevenirlo para detectar el cáncer de colon hay varias herramientas las dos mejores herramientas y son las más usadas es la colonoscopía también existe otra manera de examen de laboratorio que se llama la sangre oculta en las heces fecales en la excreta por sus siglas en inglés el FIT que se llama el FECAL Inmunotesting Test ¿verdad? de todas maneras son las herramientas que tenemos para detectar el cáncer de colon en esa entrevista es bien importante explicarle al paciente cómo hacemos una colonoscopía porque el éxito de un diagnóstico y hasta una prevención de cáncer de colon forma y depende de dos personas depende del paciente y depende del gastroenterólogo le tengo que explicar al paciente cómo se tiene que preparar para una colonoscopía qué conlleva una colonoscopía y el primer paso es prepararse para ella y eso lo hace el paciente en su casa el día antes de la colonoscopía tenemos que hacer una dieta líquida para ir ablandando las heces fecales y después tomarse los medicamentos que lo que va a surgir es una purga los purgantes como le decimos para hacer un vaciamiento de las heces fecales y entonces en el momento de las colonoscopías podamos ver esas paredes en detalle porque es en la pared del colon donde nace el cáncer le explico también cómo es el procedimiento los pasos a hacer el día de la colonoscopía cuando usted llega a la unidad o al salón de procedimientos la colonoscopía se hace con sedantes le damos medicamentos por la vena que se llaman narcóticos y lo ponemos verdad son sedantes analgésicos y entonces procedemos a la colonoscopía también tenemos en nuestro sistema de salud el servicio de anestesiología para provocar verdad el servicio de disculpenme un momento tenemos el servicio de anestesiología porque hay casos particulares en el cual la sedación es mejor que la otorgue un anestesiólogo y no yo un anestesiólogo que está experimentado en los medicamentos de narcóticos y sedación y también él va a vialar por la función de su corazón y de su pulmón mientras entonces nosotros los gastroenterólogos hacemos la colonoscopía así que esa entrevista inicial con el gastroenterólogo es muy importante hacer un buen discernimiento de cáncer de colon comienza con una buena entrevista con el paciente y un examen físico muy importante doctora justamente ahí menciona usted el tema del examen para realizar la colonoscopía que es el más efectivo y justamente quería preguntarle aquí en este punto sobre los factores de riesgo hay factores de riesgo además del tema hereditario que usted lo mencionó pues allí antes sobre la historia clínica no solamente del paciente sino familiar hay otros factores que puedan desencadenar que una persona sufra de cáncer colorectal el 80-90% de los cáncer de colon que se desarrollan no se conoce la razón y no hay un factor genético asociado alrededor del 10% si hay un gen conocido que corre en la familia y se puede adjudicar a ese gen como el causante del cáncer de colon pero la mayoría de los cánceres de colon no tienen un gen conocido que los provoque lo que se llaman esporádicos en la literatura y lo que se ha podido decir es que el consumo de ciertos alimentos puede promocionar al desarrollo de cáncer de colon particularmente las carnes rojas y las carnes procesadas las carnes curadas una dieta alta en el consumo de carnes rojas y de carnes procesadas como los embutidos el bacon o la panceta que se le conoce el jamón estos tipos de productos se han visto relacionados al cáncer de colon y dietas que son bajas en antioxidantes bajas en vegetales en frutas se ha relacionado al cáncer de colon también la obesidad el consumo de alcohol y el cigarrillo y el cigarrillo el fumar así es que en esencia lo que se promociona para un colon saludable es una vida un estilo de vida y un consumo de alimentos saludables rico en fibra rico en antioxidantes en frutas en vegetales un consumo limitado de carnes rojas y procesadas ejercicio evitar el alcohol el fumar que en esencia es una dieta en general positiva y de salud cardiovascular y para cáncer y para todos los cánceres así es que eso es lo que se ha hablado de como factor de riesgo y factores que pueden prevenir el cáncer de colon perfecto doctora y justamente le quería preguntar es más común ver esto en hombres o en mujeres o quizás usted menciona que son mayores de 45 años las personas afectadas pero ocurre más en hombres o en mujeres no está por igual y la incidencia se mantiene en alto lo que sí se ha visto por lo menos en la población en Puerto Rico por la información que tenemos por el registro central de cáncer de Puerto Rico que lo lleva hasta abajo el departamento de salud ahí se recogen todas las estadísticas de muerte e incidencia de cáncer en Puerto Rico y a través del registro central de cáncer sí sabemos que es la primera causa de muerte en hombres en edades de 40 y 50 años y la segunda en mujeres ya después por encima de esta edad es segunda causa de muerte para ambos hombres y mujeres lo que sí hay es un movimiento en que este cernimiento empiece antes de los 50 años estamos hablando de pacientes que no tienen síntomas de pacientes que no tienen historial de un problema genético que corra en la familia que se le pueda adjudicar un cáncer estamos hablando de pacientes que tienen un riesgo promedio igual verdad general para toda la población de que este cernimiento de cáncer de colon empiece a los 45 años de hecho en Estados Unidos la asociación este americana del cáncer y el colegio americano de gastroenterología están promoviendo de que ya este cernimiento baje a los 45 años con colonoscopía a esa edad cuando lo que actualmente el gobierno por medio de lo que se llama el gobierno americano por medio del US Preventive Tax Force lo que ellos promocionan es todavía cernimiento empezando a los 50 años para riesgo promedio en Puerto Rico dadas esas estadísticas del registro central de cáncer hemos podido lograr que el gobierno el departamento de salud avale y que los planes médicos cubran el cernimiento de cáncer de colon por lo menos con una sangre oculta en la excreta con el estudio de laboratorio de FIT para aquellas personas entre 40 y 50 años y ya la colonoscopía entonces empezando a los 50 años esto de nuevo esto es para los pacientes que no tienen los síntomas que hemos descrito y que no tienen una incidencia alta de cáncer de colon ni de pólipos en la familia lo que llamamos el riesgo promedio así es que eso es lo que te puedo comentar en tanto a lo que las edades y el hombre o mujeres perfecto doctora mil gracias porque es muy importante tener ese punto claro sobre tratamientos existentes doctora ya hay alguna evolución en cuanto al tema de poder tratar estos pacientes que ya tienen diagnosticado un cáncer colorectal bueno este el cáncer lo lo diagnosticamos de dos maneras ¿verdad? el cáncer de colon pues se diagnostica con una colonoscopía que realmente documente que el cáncer este está ocurriendo allí y podemos ir a una de las laminillas que tengo para que tengan idea de qué se trata la colonoscopía adelante adelante próxima la siguiente ok la siguiente la próxima la próxima adelante ok próxima ok de esto es que se trata la colonoscopía ok vamos a insertar el instrumento que es un tubo que tiene una cámara tiene aire tiene luz y lo insertamos por el ano y vamos llevando el tubo tenemos unos controles que podemos mover la punta del tubo hacia cuatro direcciones diferentes y vamos explorando ese trayecto que tiene usualmente esas rutas que están pudiendo ver en esta laminilla también vemos en esta laminilla dos fotos de cómo se ve su intestino por dentro un intestino normal ok ese ese es el revestimiento interno saludable de un colon siguiente laminilla y es aquí en esta foto donde encontramos un cáncer de colon vemos esa masa verdad muy diferente a las laminillas anteriores que hemos visto vemos ese grumo ese cúmulo de tejido anormal que está ulcerado ese punto blanco en el medio en la foto a mano izquierda es donde está el punto desangrado y en el medio vemos cómo puede un instrumento introducirse a través del colonoscopio sale por la puntita del colonoscopio y hacemos una muestra le tomamos una muestra de tejido a ese tumor así es que así empieza un diagnóstico de cáncer de colon introducimos el colonoscopio investigamos las paredes en detalle del colon y nos encontramos una masa el segundo paso es pasar este instrumento que es el instrumento de la biopsia y toma un pedacito de esa masa y la colocamos en un frasco todo eso es lo que ocurre y es la misión de una colonoscopía número uno ver las paredes de detenimiento en detenimiento y número dos tomar una muestra y tenemos diferentes instrumentos para tomar muestra del cáncer de colon y esa muestra en la siguiente laminilla la colocamos en ese frasco y ese frasco es el que se va al laboratorio y quien da un diagnóstico de cáncer de colon que confirma lo que hemos visto nosotros en una colonoscopía es el patólogo el patólogo es el doctor que se entrena en analizar los tejidos en un microscopio y ahí está el patólogo en un microscopio viendo un tejido que es lo que él está viendo en ese microscopio que es el cáncer de colon así es que ese reporte de colonoscopía va a describir que la doctora encontró una masa en el colon y después llega un reporte del patólogo que es verdad el reporte de patología que sustenta y confirma que ese pedazo de tejido que yo le removí en la colonoscopía es el cáncer de colon y así su diagnóstico está completado el próximo paso de un luego de un diagnóstico la pregunta es ese cáncer de colon está solamente ahí en el colon o se ha regado se ha ido fuera de su lugar de origen al vecino a la vecindad inmediata o lejos fuera del colon al pulmón al cerebro al hígado que es un lugar usual donde hay una metástasis metástasis significa un grupo de células que han partido del lugar original y han viajado a través del corriente sanguíneo o a través del sistema linfático que es otra red que existe en el cuerpo los ganglios linfáticos y se han alojado en otro órgano y eso es lo que se llama metástasis y para llegar a esa conclusión nosotros tenemos que hacer una serie de estudios radiológicos después de la colonoscopía y con eso en mano entonces usted ser evaluado por el oncólogo el oncólogo es el doctor que maneja el tratamiento de los tumores en el los tumores incluyendo el tumor intestinal y es el oncólogo quien decide y analiza cuál es el próximo paso a tomar en su cáncer de colon de acuerdo a la extensión de la enfermedad que se haya documentado con los estudios radiológicos y con la propia colonoscopía perfecto doctora le agradecemos mucho pues esta ilustración lo que nos ha dado hoy que es un panorama de verdad muy detallado de lo que sucede en una persona cuando tiene cáncer colorectal y queremos aprovechar que usted está aquí que es una experta en la materia que tiene años tratando esta enfermedad para que le dé un mensaje a todas las personas que nos están escuchando en este momento a la comunidad que nos está viendo sobre también estamos en tiempos de pandemia en tiempos en que la gente teme ir al médico y es tan importante hacerse un chequeo un diagnóstico oportuno no solamente por un cáncer sino para descaptar cualquier otra cualquier otra enfermedad queremos que ese sea el espacio para que usted nos dé un mensaje final a todas las personas que nos están escuchando sobre este tema de prevención nosotros entendemos la situación de la pandemia pero quiero que sepan que las sociedades nacionales de gastroenterología tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico hemos tomado cartas en el asunto de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a evaluar a los pacientes ante la pandemia así es que es importante número uno hacerse las pruebas de la pandemia de los COVID estamos haciendo PCR antes del procedimiento somos rigurosos en la educación del paciente para cuando nos vamos a preparar para una colonoscopía porque lo vamos a sedar porque van a haber varias personas interviniendo con el paciente nosotros tenemos que tomar los gastroenterólogos y la comunidad médica todas las precauciones que tomamos al momento de atender los pacientes vamos debidamente preparados con la mascarilla vamos con los guantes con toda la todo lo que es el cuidado esperado ante la pandemia que estamos tomando las medidas pertinentes en los hospitales actualmente una persona que tiene síntomas y se sospecha que tiene síntomas de COVID-19 pues entonces vamos a los pasos indicados por el departamento de salud y a mantener la cuarentena esperada si tiene síntomas respiratorios pues eso tiene una prioridad por encima del cernimiento si hemos tenido pacientes que han dado positivos en el momento de la entrevista y hacen su cuarentena y si el paciente no tiene síntomas y su médico primario ha revisado todo podemos proceder a una a un cernimiento o a un diagnóstico de cáncer de colon no debería ser algo que impida al paciente hacerse una colonoscopía porque ya cada institución cada médico cada gastroenterólogo tiene su rutina establecida de cómo vamos a trabajar con todos los pacientes no solamente para una endoscopía para una colonoscopía para una endoscopía el riesgo de infectarnos nosotros y que la infección de que el paciente pueda provocar una infección de COVID por un procedimiento de colonoscopía es muy baja realmente no estamos trabajando con el sistema pulmonar el procedimiento es todo por el resto así es que no está asociado con una alta incidencia de infectividad nosotros hacer una colonoscopía y que el paciente nos infecte a nosotros de COVID o crea algún problema en la institución donde se está haciendo el procedimiento de igual manera nosotros obviamente el personal de salud está vacunado y seguimos con las mismas directrices de protección de mascarilla lo que se llama el antifaz de plástico guantes bata y todas las medidas pertinentes que están determinadas por el departamento de salud perfecto doctora Cristina Magno gastroentería internacional gracias por haber estado con nosotros en MSP gracias a ustedes también por haberse conectado recuerden que no fuiste entonces una manera absoluta de prevenir el cáncer pero si es posible entonces tomar ciertas medidas que ayuden a reducir ese riesgo que tienen muchas personas alimentarse sanamente como lo mencionó la doctora evitar el consumo de alcohol hacer ejercicio y pues entre otras muchos factores y tener en cuenta también que si hay residentes familiares hay que acudir al médico para descartar cualquier cosa muchas gracias a la doctora y a ustedes también por haber estado con nosotros conectado cualquier persona que le pueda interesar esta información lo invitamos a compartirla estamos en todas las redes sociales feliz tarde para todos gracias 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 a la doctora Gracias.